Hola, buen día. Manuel F. Sánchez desde Murcia, España, lunes 22 de junio del año 2020. Y este videotutorial tiene que ver en el cómo recargar nuestro monedero con criptomoneda. Muy útil porque es una situación creo que puntual, pero que debemos de conocer. Bien, entremos en una cuenta lazareta mismo. Bien, como se puede observar en API, si clicamos en API, que es la página de referencia, y nos vamos a recargar monedero, añadir. Bien, como apreciáis, aquí no aparece la opción de criptomonedas, solamente tarjeta bancaria, que eso está útil para todo el mundo. Transferencias bancarias también, pero no está la opción de criptomoneda. ¿Cómo debemos de proceder para recargar con criptomoneda? Bien, nos vamos a la página de CRU. Y aquí, como podréis comprobar, si nos lo permite, clicamos en monedero. Le damos a añadir. Y aquí, si nos permite la primera opción, criptomonedas. Tarjetas bancarias, sin embargo, aquí no interesa porque la comisión que cobra, como estoy viendo, es de un 3%. O sea, que no interesa. En API con tarjetas es de un 1%. O sea, ahora mismo estamos centrados en la opción de criptomonedas. Clicaríamos en la opción de criptomonedas. Vamos a darle para atrás, por aquí. Me reconozco otra vez. A ver. A ver, vamos a darle otra vez a añadir. Aquí marcaríamos en la regleta la cantidad de unis que queramos recargar. Y le daríamos a la opción de criptomonedas. Aquí seleccionamos la criptomoneda con la que deseemos. Y podemos hacerlo con criptomonedas. Pero, ¿qué pasa? Una vez que tengamos el saldo aquí en CRU, que no nos sirve para nada, porque tendríamos que transferirlo a API. Pero no nos dejaría, porque ni aquí en CRU tenemos un paquete comprado, ni en API tampoco. Mínimo, para que permita hacer transferencia entre cuentas, es tener un paquete de al menos 10 unis. Ni lo tenemos en CRU, ni lo tenemos en API. Solución salomónica. Poneros en contacto con vuestro sponsor, que os transfiera 10 unis al monedero de API. Habilitáis, os activáis en el club BIP, que es muy sencillo. Aquí clicando en el club BIP y seguid las instrucciones. Os transfiere 10 unis. Os activáis en el club BIP. Y digamos que ya tenéis la opción habilitada para transferir entre monederos. De esa forma, pues nos iríamos al monedero de CRU, que ya tenemos el saldo recargado, y nos permitiría transferir este saldo de este monedero. Aquí no lo tenemos porque es un simulacro, pero aquí tendríamos lo que hayamos recargado con criptomonedas. Y lo transferiríamos al monedero de API. Aquí le daríamos a monedero y en transferencia del fondo. Entonces ya nos permitiría, ahora mismo no dar la opción porque no hay ningún movimiento. Pero normalmente, aquí tendríamos que ir a la opción de la derecha, transferencia a su monedero en otra cuenta. Iríamos aquí y seguiríamos las indicaciones para transferir el saldo de CRU a API. ¿Qué vamos a hacer con los 10 unis que nos ha prestado nuestro sponsor? Bueno, pues de aquí, del monedero de API, se lo transferimos a él. Los 10 unis que nos ha adelantado, se los transferimos y listo. Fácil. Entonces, una vez que tengamos ya el saldo en API, ya podemos comprar los paquetes que queramos. Vamos aquí a Ape Club. Si queremos comprar un paquete de aplazos, seleccionamos la primera opción. Si queremos comprar un paquete de contados, seleccionamos la segunda. Y seguimos el proceso. Muy simple. Pero ya os digo que esto es una situación puntual. Ahora mismo, desde aquí, desde el monedero de API, no permite recargar con criptomonedas. Pero sí desde el monedero de CRU. Una solución salomónica es la que acabo de apuntar. ¿De acuerdo? Espero que os haya servido de utilidad. Gracias. Gracias.